hola tecnológicos y tecnológicas les cuento que por fin por fin google acaba de sacar la imagen de chrome os para cualquier computador este sistema operativo muy famoso basado en android y basado en el navegador chrome con aplicaciones web pues solamente lo podíamos observar en los chromebook pues bien hace poco menos de un mes google ha lanzado una imagen para poder instalar en cualquier equipo en cualquier computador y si es un computador viejito pues mucho mejor porque vamos a aprovechar esos pocos recursos conoces el sistema operativo no quiero hacerles spoiler pero que es muy 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 pero muy fluido y la instalación es demasiado sencilla y déjenme decirles que cuando vi esta noticia la verdad es que me alegré muchísimo no había podido sacar el vídeo antes por varios temas cambios de nombre del canal otras cosas pero finalmente tenemos acá el vídeo y es que hace más o menos un año yo había hecho un vídeo de cómo instalar android en cualquier computador con una imagen que andaba por ahí en internet pero que no era muy compatible del todo con cualquier equipo en algunas en algunos casos funcionaba en otros casos no funcionaba o funcionaba con fallos de todas formas para los que quieran acá les dejo la anotación de ese vídeo pues por fin por fin salió una imagen que es prácticamente compatible con todos los computadores yo lo estuve probando en varios y funciona bastante bastante bien muy fluido aunque debo advertirles que no es un sistema operativo para instalar aplicaciones por lo menos las las que se instalan en windows pero si trae algunas aplicaciones web pero bueno eso lo vamos a ver durante el desarrollo del vídeo y la instalación como les decía es súper sencilla así es que comencemos y para descargar la imagen de chrome os flex es muy fácil hacemos la búsqueda y esto nos llevará a la primera página que es la página oficial de chrome os flex ahí nos mostrará las características nos mostrará que necesitamos y simplemente comenzaremos llenando este formulario para poder activar nuestra cuenta y que nos dé acceso a la descarga una vez hemos llenado este formulario simplemente nos vamos a intentar descargar ahí nos mostrará los pasos y nos dirá que tendremos que instalar una extensión de chrome la extensión se llama utilidad de recuperación de chromebook listo con esto una vez instalada vamos a ejecutar la extensión si no la encuentran por ahí nos vamos a ir en la parte de extensiones buscamos la extensión y la ejecutamos luego de esto importantísimo conectar la usb donde queremos instalar la imagen de chrome o ese flex y aquí vamos a buscar ahí no nos aparecerán todas las marcas que son compatibles con chromebook pero vamos a buscar esta chrome o ese flex que es la única compatible con cualquier computador convencional y vamos a seleccionar la memoria usb ahí nos va a aparecer únicamente las memorias usb que tengamos conectadas y quiero que se fijen en esto comenzamos a las 6 y 36 pm porque esto es un proceso bastante lento si quieren vayan se toman un café hacen algo para que no se aburran y terminamos casi 40 minutos después así es que es un proceso largo que hay que tener en cuenta sacamos la usb y apagamos el computador si es en este mismo donde vamos a hacer la instalación y como yo voy a hacer la prueba en este mismo equipo pues básicamente ya teniéndolo apagado lo que voy a hacer es conectar la usb y luego de esto lo voy a encender y presten mucha atención a esto tienen que entrar a la bios del equipo esto es diferente en cada computador en algunos es con la tecla escape en otros con f10 acá no me voy a detener mucho porque esto puede variar dependiendo el equipo pero la finalidad es ir a la a las opciones de vote dentro de la bios y acá configuramos para que la primera opción de arranque sea la usb esto lo pueden averiguar en cualquier foro dependiendo de la marca que ustedes tengan guardamos los cambios y luego esto arrancamos nuevamente teniendo conectada la usb y ahí ya como se pueden dar cuenta comienza a arrancar el sistema operativo chrome o ese flex que es el mismo que tienen los chromebook y acá les pido que sean muy pacientes porque esto puede que se demore dependiendo el equipo luego de que ha cargado empezamos la configuración es como configurar un celular un teléfono celular pero hay un paso donde debemos tener mucho cuidado hay dos opciones que nos mostrará la instalación directa sobre el pc o la ejecución sobre la usb si la queremos probar solamente si le damos la opción de instalar nos borrará todo lo que tengamos en el disco pero no podremos tener windows y chrome os al tiempo luego esto será como configurar un celular con android configurar la cuenta configurar todo y ya lo tendremos instalado y por fin llegamos a la parte interesante fíjense como carga de rápido el google chrome la verdad es impresionante la velocidad como lo como lo carga y eso que debemos tener en cuenta que lo estoy ejecutando desde la usb me imagino que se lo instalamos sobre un disco duro y más si este es un disco duro de estado sólido creo que el rendimiento será espectacular bien aquí todo es el chrome os está basado básicamente en el navegador chrome entonces básicamente todas las aplicaciones que podamos ejecutar acá las podremos hacer desde nuestro navegador ahí estamos probando la opción de hacer reuniones en mid funciona bastante bien bastante bien los menús para personalizar pues no tiene muchas opciones tiene lo básico pero bueno creo que para poderle dar vida a un viejo computador pues es un sistema operativo bastante 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 ligero y bastante fluido ahí en el menú podremos ver las aplicaciones que ya vienen instaladas por defecto podremos ejecutar cualquiera de ellas muchas de ellas abren sobre el mismo navegador y algunas otras si abren en pestañas separadas y se preguntarán ustedes podemos instalar aplicaciones adicionales si hay una parte donde está la tienda virtual que básicamente nos abrirá las extensiones de google chrome pero hay un apartado de aplicaciones donde podremos entrar y hay aplicaciones que podremos instalar algunas de ellas se ejecutan sobre google chrome como tipo extensión y algunas otras si se ejecutan en ventanas independientes como si fueran un programa aparte ahí por ejemplo estoy instalando spotify y vamos a ver cómo nos va y si necesitamos herramientas de ofimática pues tendremos todas las aplicaciones de google de la suite de google hoja de cálculo presentaciones hoja de texto que básicamente se ejecutan sobre el mismo navegador esto básicamente está diseñado para un computador donde no tengamos que jugar donde no tengamos que requerir programas especializados sino simplemente basado en internet en la navegación en internet ahí estábamos ejecutando google music y funciona bastante bien y netflix lo ejecutamos sobre el mismo navegador y esto funciona muy muy bien los vídeos funcionan en 4k en full hd dependiendo obviamente el equipo en el que estemos instalando esto pero creo que no se va a quedar absolutamente corto ninguno de los equipos y sería una muy buena opción utilizar un equipo viejo con este sistema operativo como si fuera un tv box por eso quise probarlo en este equipo de bajos recursos que es el late panda alfa delta perdón un equipo de bajos recursos y que funciona bastante bien bastante bien los que quieran saber más acerca este equipo aquí les dejo la anotación para que puedan profundizar de un vídeo que había hecho anteriormente bueno ya para concluir un sistema bastante bastante fluido con el que podemos aprovechar cualquier hardware viejo cualquier computador viejo sobre todo por ejemplo como tv box que era el último ejemplo que les colocaba espero que ustedes intenten instalarlo o por lo menos correrlo desde la usb y me cuenten sus opiniones para eso está la caja de comentarios para que ustedes puedan opinar eso es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir no saben cuánto bien le hacen al canal con ese apoyo que ustedes le dan compartiendo vídeos suscribiéndose al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal como siempre muchas gracias y nos vemos hasta la próxima chao chao